Hola amigos, que tal, como están, como va, todo bien Vamos a jugar un juego de Capcom hoy, para Playstation 1 Este es el Street Fighter X, no sé, Plus, Alpha En 3D para Playstation 1 Está muy bueno el juego, bastante difícil Pero ya lo vamos a probar Ya se lo voy a mostrar Vamos a ver la presentación Está muy buena, es cortita, pero está buena Este es el Street Fighter en 3D para Playstation Este es el Street Fighter X en 3D para Playstation Este es el Street Fighter X en 3D para Playstation Bueno ahí está, vamos a darle Start Vamos a opciones A ver, Game Coffee, dificultad Lo probé, hace un rato lo probé en 3 y estaba bastante difícil Así que lo vamos a dejar en 2 Lo vamos a dejar en 2 para llegarle lo más lejos posible Hacer un Gameplay largo La Mesh, si en 4, está bien 4, está bien 4, está bien Está bien ahí Como volvemos Con Start Sonido, a ver Está bien el sonido Perfecto Perfecto Bueno, listo Vamos al modo arcade Vamos a elegir a Ryu Se pueden elegir varios personajes De acá para el costado De acá para el costado se pueden elegir más Sakura, Dalsim, Geruda, Mr. Bison, Akuma Y para el otro lado, si van para la derecha También tienen más personajes Así que debe tener como Como 20 personajes para elegir Vamos a elegir a Ryu Bueno, ya vamos Bueno, ya vamos Lo puse un poco más fácil Porque me Lo puse en 3 Dificultad 3 Era bastante difícil para jugar Y no quiero perder Quiero hacer un buen Gameplay Ganando Y jugando bien Podemos hacer un poder especial Como ese Haciendo 2 U para adelante Pero tiene que estar la barra cargada de energía Para poder hacer ese poder Uno ahora nos toca Jack El juego está muy bueno Se ve ahí, se juega bastante bien Se ve bastante bien Muy bueno en los gráficos Se ve bastante bien Se siente que es un Street Fighter Creo que lo hice perfecto No sé No 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 Quiero ver si podemos ser el Doruken Ahí está Bueno me salio Bueno me mato Como les dije bastante dificil el juego No es nada facil Yo lo puse en 3 y esta bastante complicado, muy dificil Aca! Eso me estan costando Adouken No se siente como un Tekken o como un Virtua Fighter, se siente más como un Street Fighter. Bueno, me cago a piña, loco. Vamos a continuar. Vamos con Ken. Queda bastante parecido el estilo de pelea de Ryu. Bueno, ya todos saben, ya todos lo conocen al Street Fighter. A este lo conocían muy pocas personas. No todos lo conocen a este juego, por eso lo quería subir a mi canal. Bueno, no va a ser un gameplay muy largo, capaz que dure 10 minutos. Así que suscríbanse, denle like al juego, comenten, por favor, comenten, apoyen el canal este, este canal de videojuegos. Es muy importante para mí, para poder seguir trabajando y que el canal sea creciendo. Bueno. Me ganó 2 veces bastante difícil. Perdimos. Vamos a elegir a otro personaje, a ver si... Vamos a elegir a... Aguile. O Gyle. Vamos a ver lo que pasa A ver si le puedo ganar a este Jack A ver si me va mejor con este Esta bastante duro el Jack este Bueno, le ganamos Primer Round Vamos al segundo Round Y se termina el Gameplay Si pierdo o si gano Y se termina el Gameplay Listo, le gané Bueno, hasta acá ha sido todo amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Cuídense, nos vemos, chao